te cuento la historia que ya la he contado muchas veces como vos dijiste el tatuador de Leo es amigo mío es de Mar del Plata me tatúa a mí también entonces bueno cuando empieza a tatuar a Leo le pregunto en uno el segundo o tercer viaje que hace para Barcelona si le podía llevar mi camiseta en ese momento yo estaba en Aldo Sivi si se la podía llevar y regalársela así que bueno así fue se la llevó se la regaló me mandó la foto obviamente me puse a llorar una emoción muy grande la foto que está él sosteniendo mi camiseta bueno nada yo la verdad que en ese momento no la publiqué estábamos ya para octubre noviembre nosotros con Aldo Sivi era el primer año en primera y estábamos en la lucha por el descenso obviamente nos salvamos 5 o 6 fechas antes por suerte pero bueno no era momento cuando la publiqué al mes olvídate fue terrible la repercusión que tuvo que uno no lo también primero pedí permiso para publicarla porque era el trabajo de Robert y uno no hace eso para para exponerlo a él ni nada bueno y al año surgió lo otro que Messi hace el museo y va la camiseta al piso está en el piso del museo de Messi increíble y otra y otra claro y otra vez las preguntas por qué por qué la puso ahí con todas las camisetas que sabemos que debe tener y millones y millones de figuras y puso la mía sin conocerme nada la verdad que es algo que me gustaría algún día si lo conozco preguntarle por qué tuvo ese gesto para con la camiseta si fue solo que le gustó la camiseta lo único que se me ocurre a mí de pensar es que como no le pedí nada a cambio lo tomó como un regalo y lo aceptó así no es que yo le mandé la camiseta y le dije que me mande la de él ni nada solamente fue un regalo sí genuino sí 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 nada más nada más sí tenemos justo en ese viaje se daba para el cumpleaños de mi hijo y Robert nos trajo una remera de entrenamiento firmada por él pero no no es que le pedimos algo ni nada claro fue eso mandársela de regalo nada más y después eso se fue a tu piel la foto de Leo bueno sí sí la historia la historia termina en que fue siempre fue cuestionado Leo por el por el tema del himno que lo cantaba no lo cantaba que y bueno y algún día le dije a mi señora cuando cuando cante el himno cuando se ponga a llorar me lo voy a tatuar y se dio que cantó el himno creo ahí en un partido y dije bueno ya está cuando empiezo a buscar qué foto tatuarme de él mi señora me dice la de él con tu camiseta así que bueno no hay mejor foto que esa para vos ya está sí 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 quedó nada ahí se cerró un círculo me faltaría conocerlo nada más espero algún día tener la posibilidad tampoco a ver hoy la única forma que tengo de llegar a él por ahí es a través de Robert y uno no quiere invadir tampoco el trabajo de él no o que venga a Platense o que venga a Platense no si se venga a Barcelona que venga a Platense claro no no pero bueno uno no no quiere invadir los tiempos también de él cuando viene a Buenos Aires o Argentina son son otros y nada algún día en algunas vacaciones por ahí de viejo le preguntaré si se acuerda de que tienen la camiseta mía no sé